El handball femenino, Cristo Rey contra las Teresas y por supuesto también vamos a estar hablando un poquito con toda la hinchada de Cristo Rey para contarnos un poco cómo se está viviendo esta experiencia. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Súper bien, veo que sos la hinchada de Cristo Rey. Sí, claro, acá alentando mi colegio de corazón. Todo ello, ¿verdad? Decime, ¿cómo está el partido de hoy? Handball femenino. Y estamos ganando 5 a 1, somos local encima, estamos acá, reñido está el partido, pero se puede ganar. ¿Equipo reñido? Sí, las del CTJ son equipo reñido. ¿Cristo Rey estuvo jugando también en otras modalidades o todavía ahora recién comenzó con handball? No, estuvo jugando básquet masculino, futsal y fútbol femenino. Ah, mira, bastante cargado también el día de hoy. Hoy Cristo Rey vuelve a jugar a la tarde también. Sí, vole, vole masculino y fútbol de campo masculino. ¿Y qué tal está la hinchada? ¿Cuántos integrantes son en la hinchada más o menos? Casi 200. Uh, casi todo el colegio, ¿verdad? Sí, no tanto, pero nos juntamos entre turno mañana y turno tarde. Mucha preparación para la hinchada, tuvo todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo de preparación para que ustedes vengan a alentarle a su colegio? Y como una semana, cinco días, una semana de clases. ¿Muchos cánticos también? Sí, muchos. Bueno, contame también. Bueno, ahora mismo estamos ganando, estamos 5 a 1. Estamos ganando Cristo Rey contra el Colegio de las Almenas. Así que esto va a salir una victoria contra las Teresas. Sí, exacto. Las Teresas, es un equipo muy bueno, pero Cristo Rey se estuvo preparando, perdón, muchísimo. Bueno, mi amor, gracias. Y bueno, disfruta ahí arriba la hinchada. Dale, gracias. Coro, bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo, ¿eh? Porque esto recién está comenzando. Ahora mismo, Cristo Rey, 5 goles contra las Teresas, que va con un gol. Así que vamos a recorrer todavía Coro. Esto que está comenzando va a estar fuerte. Así que a todas aquellas personas que están preparándose para venir a alentarle a cada equipo, a cada colegio, hidratación y protector solar, porque hace mucho calor. Nosotros, equipo, vamos a seguir recorriendo y mostrándote todo lo que se está viviendo aquí en el Intercolegial ASA 2024.